Bosques. En el mundo hay bosques de todo tipo. Están las tropicales palmeras, los europeos robles y los iberianos pinos. Pero existen unos tan remotos, tan particulares, que merecen ser explorados. Más allá de los edificios, más allá de las casas, por sobre las laderas de los cerros, se encontraba la familia de peomino, quien estaba a punto de brotar. ¡Bienvenido al mundo, peomino el peumo! ¡Oh! Perdón. Este es nuestro cerro, peomino. Todo lo que ves está bajo nuestra protección. Desde la ladera norte, donde está el vecino chagual, el pinchudo quisco y el seco espino disfrutando del sol, hasta la ladera sur, donde el jabonudo quillay, el vertical bollén, los peumos como tú, los líderes como yo, gozamos de las hojas. Todos juntos conformamos un bosque, el bosque esclerófilo. ¿Esclerófilo? ¡Ah! Así es, esclerófilo. Aunque seamos todos distintos, nos parecemos en una cosa. Nuestras hojas son duras y muy resistentes. Son tan fuertes que nos podrían decir ¡SUPERBOSQUE! Podemos resistir meses de sequía. Casi no necesitamos riego. Mantenemos nuestras hojas verdes TODO EL AÑO. Y resistimos a temperaturas EXTREMAS. Eso. Estas hojas, peumino, nos permiten limpiar el aire contaminado que viene de la ciudad y devolvérselo fresco, proteger el suelo de la lluvia, impedir que el barro llegue a la ciudad y darle sogar a los animalillos de la zona, como el tucúquere y el degú. ¡Nada podría ser más perfecto, peumino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uff! ¡No me olvide! ¡Señor Lidre! Factores como la tala de bosque hacen desaparecer a la familia de peumino por su buena madera y venderla, y así conseguir el vil dinero. Al quedar el bosque talado, las empresas plantan entonces las… Es decir, árboles que no son de Chile, como el sediento pino y el explosivo eucaliptus. ¡Vamos a tomarnos todo el agua de la tierra! ¡Sí! Al estar más seca la tierra, es más fácil que sobrebuscan incendios, que puede partir como una pequeña inocente fogata, pero termina por engullirlo todo. ¡Abrácenme, hermano! Estoy solito. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué? ¡Espera! ¡No te vayas! Tengo algo para darte. Mi última semilla. Llévala lejos, a los cerros. Plántala y cuídala. Y si ves a Don Lidre, salúdalo por mí. Esclerofilo, esclerofilo. De hoja dura es el bosque. Esclerofilo, esclerofilo. De hoja dura es el bosque. A las afueras de Santiago, en las cerras y la veras feras, árboles, al gusto, cactus y flores. Diversa esta flora peculiar y tan bonita es nuestro querido bosque esclerofilo. Esclerofilo, 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 holo! Estabas son acciones,Abadellsgr comum Jon용, o orientation que encerró o sushi y DIY. Gracias por ver el video